El día de la fiesta nacional, con los que no me escucháis, soy Javier Úbeda, alcalde de Bodea del Monte y estoy encantado y orgulloso de estar aquí esta mañana con todos vosotros que habéis querido de manera desinteresada pegaros al madrugón y venir a decorar y a colocar estas miles de banderas de España en la Rotonda de la Bandera y en este Parque del Pilar para recordar nuestras víctimas, decenas de miles de víctimas de esta pandemia y también celebrar nuestro día grande, el Día Nacional de España. Yo, pues agradecer a Babi, agradecer a Mungardo el gesto y la idea que tuvieron y bueno, pues evidentemente nos sentamos con ellos y no podía ser de otra manera y aquí estamos hoy, organizando. Yo sin más, un siguiente día, por todo algo, dejarme la palabra. También muy agradecido a todos los que habéis venido a echar una mano y muchísimas gracias, solo eso. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva! Pues parece que dejamos con los currios y hacemos un reto de saúl. ¡Viva! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oramos al Señor en esta mañana por todos estos hermanos nuestros que fallecieron y que siguen falleciendo en esta pandemia. A todos nos ha dolido y a todos nos ha llegado el corazón tantas noticias de fallecidos que se encontraban solos en ese momento. Los encomendamos con todo cariño al Señor. Jesús dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá para siempre. Padre, recibe a todos estos hermanos nuestros en tu reino de luz y de paz para siempre. Roguemos al Señor. Haz que vean por siempre la luz de tu rostro. Roguemos al Señor. Padre, dales el gozo y la vida que nunca se acaba. Roguemos al Señor. Haz que sientan la más plena de las alegrías y la más profunda de las alegrías y felicidades. Roguemos al Señor. Padre, líbralos por siempre del dolor, de la pena, de todo mal. Roguemos al Señor. Y haz que compartan por siempre la resurrección de Jesús y la fuerza transformadora del Espíritu. Roguemos al Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén.